Es un poema de Chubá, que dedicaba a todos ustedes, que les enseñó a los que les vivimos, que les llamó a la Cristina de Camila, que les llamó a la Cristina de Camila. Un saludo para la Tierra, que es parte de la Tierra. Un sentimiento, un bar del hoy. Un bar del hoy. Un bar del Chaco, un bar del hoy. Un saludo para la Tierra. 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 ¡Gracias!